Sí, por favor. No, no! Oh my goodness, they so faked. ¡Gracias! 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 ¿Tenemos? Necesito 41, 42 O solo me diga 41, 42 no 41 es de Grecia, Moldavia Ok No tenemos 42 Ya, tenemos 43 Pero 42 no Ok Un gran точки Disa Codrary licensor Codrary Número Un gran ¡Gracias! Ah, oh, oh. 1, oh. Another fountain throw. Oh, 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 oh. Oh, shit. This face... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya lo hagas. Ya, ya lo hagas. Ya echaste 3 puntos. Fue 6. No, porque... Ha... 3-3 ahora. Talión, talión. O red. Y... Red. Sí, pero usualmente... ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? El azul tiene 4, ¿verdad? No, el azul tiene 2. 2, ¿verdad? Y el azul tiene 4. 1, 2. Es bien. ¿Cuál es este número? Ahora. Ok. Y estos dos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Ahora. Sí. Se ve que hace tiempo para volver a Kuman Kuman No, Kuman Espera, te voy a decir Para blu Blu